Oha, donde esta las nenas que se van a toa Van a toa Donde esta las nenas que se van a toa Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo Donde esta las nenas que se van a toa Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile El dice que termina las 3 Pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres Pero yo le pagué pa' que siga a las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Tú la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena me la perdí Y es que tú sigues hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que pum pum Y aunque de aquí me bote no me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Sí, y no pares, ya te subo el traje y el brisa te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales No están de invitarte pero no, no le sale, no, no le sale Oh, ah, ¿dónde están las nenas que se van a tobar? Las que bella, bella, las que colaboran Las que lo traquean como a cien por hora y se miran la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pague pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pague pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuicartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe no vaya a lucir mal Ponte, ponte detrás y agárrale el pantalón Que se pute esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya, dale a pie a esta nena En la disco hay mucho pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pague pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pague pa' que siga las diez Estación en su vehículo, el party no acaba te lo digo yo Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Dale mami, muévelo, hazte dueñar el terreno Y ahorita me dueño yo, y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes, pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres, bebé y no perdona, free, 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 quitona Ponce la DJ, ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce, quiere que la toque, toque, toque Uhhh, no, tú no, usted qué va a pasar,ą, toque, too Van a toa, ohhh, no, tú no, tú no leben, por eso nasal Dale mami, muévelo, pa', 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 toque Oh a, dónde está la nena que se van a toa,vá, wave, fewo y mor, cual, v INT daкие ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo ¿Dónde están las nenas que se van a toa?